¿Cómo bloquear o desbloquear la tecla de función en un portátil HP? Las teclas de función del teclado, de F1 a F12, suelen tener un icono que indica una acción secundaria, como silenciar el sonido o ajustar el brillo de la pantalla. Las acciones secundarias a veces se denominan teclas de acción o teclas de acceso directo. En algunos teclados, debe pulsar la tecla FN para activar ese comando. La ubicación de la tecla FN puede variar levemente. Por lo general, suele estar en la fila inferior izquierda del teclado. Muchos portátiles HP permiten utilizar las teclas de acción sin tener que pulsar cada vez la tecla FN. Para hacerlo, debe acceder al sistema básico de entrada y salida, o BIOS. Para acceder a este menú, debe apagar el equipo. Encienda el equipo y pulse de inmediato la tecla F10 varias veces para abrir la utilidad de configuración del BIOS. Use las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú Configuración del sistema. A continuación, use las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse hasta el modo de teclas de acción. Si pulsa la tecla Intro, aparecerá la opción Activada o Desactivada. Activada significa que no debe pulsar la tecla FN para utilizar las acciones que aparecen en las teclas de función, mientras que Desactivada indica que debe pulsar la tecla FN para utilizar las acciones que muestran las teclas de función. Seleccione la opción que prefiera. Una vez que haya elegido las opciones que desee, vaya al menú Salir. Seleccione Guardar cambios y salir y luego seleccione Sí para confirmar. Encontrará más vídeos útiles en nuestro canal de YouTube del servicio de asistencia de HP.